Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Es gravísimo, es decir, realmente recurrimos a la Gendarmería Nacional para garantizar los derechos de los habitantes y ahora la propia Gendarmería es quien sufre estos ataques, lo que demuestra la gravedad de la situación. Esto sigue en la órbita federal, tenemos allí la intervención de la fiscal y tenemos, por supuesto, la intervención del gobierno federal. La custodia del lugar sigue a cargo de Gendarmería que tendrá que rediseñar su presencia allí, pero es importantísimo que esté. Nos hemos comunicado a través de nuestros ministros, con la familia Dates, que es la última damnificada de estos hechos y es el predio donde estaba colocada esta casilla. Estamos en permanente comunicación. Es absolutamente grave porque además es un ataque a la institucionalidad de la Nación. ¿Y con el gobierno nacional hubo comunicación? Sí, sí, va por los carriles habituales que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad y Justicia y con los organismos pertinentes del Estado Nacional.